Diputados del PAN solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una explicación del por qué se aplicó hasta ahora el impuesto a los productos lácteos saborizados. El legislador panista Antonio Rivera señaló que esto fue aprobado en la Reforma Fiscal de 2014 y se trata de un impuesto regresivo. A partir del año entrante, los consumidores deberán pagar un peso de impuesto por cada litro de leche saborizada. Se trata de una disposición que forma parte de un anexo de la Resolución de Miscelánea Fiscal de 2017 y que el Servicio de Administración Tributaria va a dar a conocer en el Diario Oficial de la Federación. Bebidas de leche como Yomi, Hershey's y Nesquik, entre otras, están sujetas a aplicación de este impuesto. También incluye a la leche de coco, de almendra, deslactosada, pasteurizada, ultrapasteurizada, evaporada y deshidratada cuando en su proceso se utilice el azúcar. Estos productos están sujetos al pago de un impuesto especial debido a que en su proceso de elaboración se disuelven azúcares en agua. Ariana Martínez Molina, integrante de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que más allá de la recaudación tributaria que generan estos productos, el objeto del impuesto es prevenir la obesidad y otras enfermedades como la diabetes. La Ley de Ingresos de la Federación de 2017 prevé una captación de 24.557 millones de pesos por el impuesto especial a bebidas lácteas saborizadas. Para El Punto Crítico, Ana Karen Galicia.